Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva charla de Ecos, educación continua en oftalmología y salud visual. El día de hoy tenemos el honor que nos acompaña la doctora María Antonia Orrego, con la charla Estrabismos después de cirugía de cataratas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy María Antonia Orrego, residente de segundo año de oftalmología del SES y vamos a presentar hoy la charla Diplopia después de cirugía de catarata con la doctora Beatriz Duque como asesora. Entonces, para iniciar, pues vamos a llevar como este contenido en la charla, un repaso de unos conceptos básicos, la importancia y por qué debemos hablar de este tema, cuáles son las causas, cuál es el manejo o abordaje y por último unas conclusiones. Entonces, hay que recordar que para lograr una visión binocular, pues que consiste en que a partir de dos imágenes retinianas y una serie de procesos sensoriales en la corteza se logren unificar como una sola imagen, para lograr esto necesitamos entonces varios pasos o varias partes del sistema que funcionen adecuadamente. Estos son los seis puntos más importantes, que haya una fijación monocular central, que sea precisa en cada ojo, que haya una fijación binocular simultánea y que también sea precisa, que haya una actividad neuromuscular integrada, tanto de los músculos intra como extraoculares, que favorezca entonces que los ojos estén, por decirlo así, apuntando hacia el mismo lado para poder recolectar una sola imagen, un sistema de correspondencia sensorial que esté organizado en las dos fobeas, es decir, que el sistema llegue todo a las dos fobeas, que haya una similitud de las imágenes oculares finales en cada ojo y esto se refiere a que sean de un tamaño similar, de una agudeza o una nitidez similar y que tengan una sensibilidad al contraste similar entre los dos ojos. Y adicionalmente, un mecanismo neural que combine entonces las imágenes que llegan de cada ojo para computar las disparidades que haya y estimar también la profundidad estereoscópica y así poder generar una sola imagen congruente. Ahora, la correspondencia retiniana, hay que recordar que entonces un objeto va a estimular áreas de retinales correspondientes, o sea, áreas que estén en un punto equivalente en la retina de un ojo y la retina del otro ojo, lo que favorece que el objeto se perciba como una única imagen que esté localizada en una misma dirección. Bien, la estimulación de puntos retinales dispares entonces resulta en la sensación de dos direcciones diferentes de una misma imagen y esto da diplopia. En la correspondencia retinal normal, ambas fobeas entonces están en puntos correspondientes y también áreas equidistantes entre cada ojo a los lados y arriba abajo de la fobea van a ser áreas correspondientes y por eso es que logran también generar esa última única imagen a nivel de la corteza. En cuanto a cómo funcionan estos puntos correspondientes, entonces vamos a ver que acá están representados con el círculo, este rombo y este cuadrado. Los puntos retinales correspondientes vemos que este rombo va a estimular áreas de cada retina que son iguales o que son equidistantes, entonces esa localización de los puntos en el espacio simula este círculo o este medio círculo que es conocido como la bróptera y es en ese punto donde los puntos correspondientes en cada ojo generan un círculo que pasa por todo el punto de fijación que vemos acá, entonces en este punto es donde se logra la correspondencia retiniana y logramos generar una sola imagen, ese sistema visual entonces logra combinar puntos que estén levemente dispares en un área delimitada, esa área delimitada la llamamos el área de panum que es el área donde se logra hacer una fusión de las dos imágenes a pesar de que haya cierta disparidad en el punto espacialmente logramos hacer todavía una fusión de las dos imágenes pero aquellas áreas que se salgan, que estén tanto más lejos como más cerca de esta área van a generar unas imágenes dobles que es conocida como la diplopia fisiológica porque se sale de ese punto donde todo el sistema es capaz de unir la imagen para la fusión entonces tenemos que es la unión cortical de dos imágenes una de cada ojo para formar una única imagen en la corteza y necesita la fusión sensorial que es la relación topográfica de las retinas y en relación a la corteza, o sea lo que hablábamos de las áreas correspondientes la fusión motora que es los movimientos oculares conjugados o las vergencias que permiten que las imágenes retinianas se mantengan siempre en áreas correspondientes es decir, que los ojos se reposicionen de manera simétrica para lograr mantener sus imágenes en áreas correspondientes y por último la estereopsis que es esa sensación binocular de profundidad que está dada por disparidad horizontal entre las imágenes y es la capacidad del cerebro o de la corteza de analizar las diferencias que hay entre una y otra imagen y poderlo pues como interpretar como una relación espacial entre estas imágenes entonces vamos a ver que cuando fallan estos sistemas pues puede haber muchos fenómenos y entre estos está la diplopia que es la desalineación adquirida de los ejes visuales donde la imagen llega de manera simultánea a la fovea de un ojo y a un área que no es foveal del otro ojo eso genera entonces dos imágenes tenemos unas adaptaciones o unos mecanismos de adaptación a la diplopia que son la supresión que es una imagen de las que se percibe que no logra llegar a la conciencia durante la función visual es decir, esa imagen que se sale de la fovea pues el cerebro es capaz de decir esta imagen no existe, no la percibe y no le genera esa sensación de diplopia sino que estamos interpretando solo la imagen que llega pues al ojo que está bien alineado y en la correspondencia retinal anómala que es el otro mecanismo de adaptación que tenemos es ya un mecanismo de adaptación cortical que logra compensar un poco como esa binocularidad logrando proyectar las imágenes que una llega a la fovea del ojo fijador y la otra que llega a la periferia del ojo desviado las logra emparejar ¿el problema cuál es? que la capacidad de desarrollar estos mecanismos va disminuyendo con la edad ¿qué quiere decir esto? que en estos pacientes que los pacientes de catarata y pues sobre todo en el enfoque de esta charla son pacientes adultos realmente no van a poder tener estos mecanismos de adaptación entonces van a presentar síntomas como la diplopia o como confusión visual que es la percepción simultánea de dos objetos diferentes que estén proyectados en zonas correspondientes resultando en que las dos imágenes se vayan como intercalando ¿por qué entonces hablar de diplopia y cirugía de catarata? porque realmente la catarata es la principal causa de disminución visual en el mundo y es el principal procedimiento que se hace en el mundo no solamente oftalmológico sino en general la cirugía de catarata es la cirugía más realizada en el mundo siempre independiente de que sea un paciente que se quiera hacer su cirugía de catarata simplemente con fines refractivos o pacientes que tengan una catarata ya establecida que esté significando una disminución marcada de la visión son pacientes que tienen altas expectativas todo paciente que se hace una cirugía de catarata lo que espera es ver mejor y es una cirugía que a pesar de ser muy segura tiene sus complicaciones tanto peri como posoperatorias entonces en las perioperatorias tenemos la ruptura de cápsula posterior que haya material del cristalino en la cavidad vítrea o que haya una hemorragia expulsiva en las posoperatorias por ejemplo la endoftalmitis, el edema macular cistoide que haya fuga de moracuoso por las incisiones que queden remanentes del cristalino en la cámara anterior se relaciona también con desprendimientos de retina o descompensación corneal y por último la diplopia que vemos que realmente no es un resultado muy frecuente después de las cirugías de catarata exitosas no hay mucha información en la literatura pero tenemos una incidencia aproximada de diplopia binocular menor al 0.21% con anestesia tópica y una que se acerca casi al 1% con anestesia regional de estas entramos tanto la perivulvar como la retrovulvar y hablamos de que los pacientes que consultan por diplopia después de cirugía de catarata representan hasta 6.8% de todos los pacientes que consultan por diplopia entonces aunque no es muy frecuente como decía los pacientes entran a esta cirugía con grandes expectativas y digamos que sí se puede volver un problema que es un dolor de cabeza tanto para el paciente como para el médico tratante no hay mucha información pero por ejemplo encontré este artículo que me pareció muy interesante donde hablan de la frecuencia y las etiologías de alteraciones visuales después de cirugía de catarata en una clínica neurooftalmológica fue un artículo publicado en el 2023 lo que hacían era evaluar entonces cuál era la frecuencia de estas alteraciones visuales haciendo un seguimiento de historias clínicas de manera retrospectiva durante 18 años entonces tuvieron un total de 106 pacientes con diagnósticos neurooftalmológicos y dentro de estos 106 pacientes de los diagnósticos neurooftalmológicos el estrabismo descompensado causando diplopia fue el diagnóstico más común representando el 50% o sea 53 personas de 106 pues analizadas pero vemos que también en esta imagen también analizaron cuáles eran estos fueron los que terminaron con el diagnóstico neurooftalmológico que dentro de eso entraba el estrabismo pero acá vemos el total de los pacientes que remitían a neurooftalmología por alguna alteración visual después de la cirugía de catarata y vemos que después de la visión borrosa la diplopia pues ocupa el segundo puesto entonces no es una consulta tan infrecuente ¿Cuáles son las causas? entonces lo dividen en una diplopia que es transitoria y ya una que es permanente que realmente es de la que nos debemos ocupar la diplopia transitoria es más frecuente pero pues es menos relevante porque tiende a mejorar en días a semanas se relaciona con pequeños estrabismos que tienen capacidad de fusión una toxicidad por anestésicos que sea transitoria efecto prismático por sobrecorrección de lentes sobre todo pacientes que usan como los lentes que tenían antes sobrepuestos y se aumenta como esa aberración prismática y trauma quirúrgico de los tejidos blandos que logren desinflamar y se pueda recuperar sin problema la alineación y la binocularidad pero nos debemos ocupar entonces de la diplopia persistente vemos que tenemos una diplopia que es monocular que es aquella que no mejora con la oclusión pues del ojo contralateral que se relaciona a causas que generan difracción de la luz o en pacientes que tienen sobre todo enfermedades previas como maculopatías que realmente presentan metamorfopsias pero que muchas veces las refieren como diplopia entonces puede darse por irregularidades del epitelio corneal cataratas en el ojo contralateral cuando hay descentramiento del lente pues implantado ametropías no corregidas y acá lo más importante es el astigmatismo que es la principal causa pues de una diplopia monocular en los pacientes y también describen la policoria como causa importante cuando son pacientes con ametropías sobre todo con astigmatismo no corregido o causas que generan difracción de la luz como las irregularidades del epitelio muchas veces son pacientes cuyos síntomas mejoran poniéndole un agujero estenopeico porque esto logra centrar mejor los rayos y logra mejorar como esos síntomas visuales del paciente ahora lo que sí nos compete hoy sobre todo y es en lo que nos vamos a concentrar es en esta diplopia que es binocular que realmente consistentemente en la literatura describen estas cuatro causas entonces el estrabismo preexistente una mala adaptación cortical aberraciones ópticas y trauma quirúrgico o anestésico y es importante pues hacer hincapié en que vamos a ver que realmente la catarata puede funcionar como un enmascarador de patologías oculares previas que al hacer una disminución de la acudeza visual del paciente sobre ese ojo genera que pues no se note ni la diplopia o no se noten las metamorfosias que tenía previamente este entonces ya entrando en el tema vamos a hablar del estrabismo preexistente para esto les traje este caso clínico de una paciente de 76 años a la que se le realizó una cirugía de faco más lente intraocular en el ojo derecho sin ninguna complicación pero se quejó de una diplopia después de esta cirugía quedó muy bien con una acudeza visual de 20-20 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 20-40 en las medidas perdón vemos que tenía una endotropia de más 2 en posición primaria con hipertropia derecha de 14 y vamos a ver que ah bueno en la función de los músculos vemos que hay una hiperfunción del recto superior una hiperfunción del óblico inferior y el recto inferior estaba también hipofuncionante se le realizó la maniobra de Bielchowski entonces vemos que claramente la desviación aumentaba más cuando la paciente inclinaba la cabeza hacia la derecha aumentando pues la hipertropia y la endotropia y esto nos habla de una posible una posible parecia del cuarto nervio derecho previo que realmente no se estaba pues notando antes de la cirugía era una paciente que antes de su cirugía de catarata no refería diplopia ni se notó o tal vez no se hizo una evaluación en cuanto al componente del estrabismo y se nos pasó por alto la posibilidad de que hubiera una desviación preexistente entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? como les decía ahorita la baja agudeza visual causada por la catarata permite enmascarar esa desviación ocular al mejorar la agudeza visual entonces se hace sintomática la desviación generando diplopia cuando nos enfrentamos a estos pacientes los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son aquellas enfermedades que puedan causar pues estrabismo en adultos o estrabismo de nuevo en adultos entonces tener en cuenta la orbitopatía distiroidea la miastenia gravis pero también las parálisis del tercer cuarto y sexto nervios la insuficiencia de convergencia y considerar que puede haber algún daño en los tejidos blancos en cuanto a la parálisis del tercer nervio entonces va a estar caracterizada pues cuando es completa son pacientes que tienen una exotropia hipotropia y tosis con una incapacidad para aducción infraducción y supraducción estos pacientes pueden o no tener compromiso pupilar que cuando está pues presente es una pupila semi-hidriática que tiene una mala respuesta a la luz y este se da sobre todo cuando son pacientes que tienen compresión de las fibras externas del nervio que corresponden pues a esas fibras motoras de la pupila puede ser adquirida tanto por trauma como inflamación infecciones virales o lo más importante efectos de masa pero lo más común por isquemia entonces siempre que haya sobre todo compromiso pupilar hay que sospechar efecto de masa y pues ser muy precavidos en estos pacientes en su evaluación sobre todo neurológica para que no se nos pase un diagnóstico que pueda ser pues catastrófico para la vida la parálisis del cuarto nervio que es entonces el diagnóstico que tiene nuestra paciente genera entonces una parálisis del oblicuo superior que puede ser tanto congénita como adquirida y es la parálisis más común de un único músculo en ciclo vertical son pacientes que se van a presentar con hipertropia incomitante y extorsión con una limitación para la depresión y característicamente refieren diplopia sobre todo en la mirada hacia abajo son pacientes que se van a quejar mucho en la lectura en la congénita en la mayoría de los pacientes se ve que hay incluso ausencia del nervio troclear ipsilateral y ese nervio ese oblicuo superior pues es hipoplásico en diferentes pues niveles y la desviación unilateral va a aumentar con la inclinación de la cabeza hacia el ojo comprometido que es la maniobra de Bielchowski como vemos en este paciente también era derecha al igual que en la paciente que pusimos como ejemplo estos pacientes generalmente presentan una posición compensatoria que en el compromiso unilateral es hacia contralateral por lo que decíamos la desviación aumenta hacia el lado comprometido entonces son pacientes donde es muy útil pedir fotos de la infancia porque realmente si la sospecha es una parálisis congénita son pacientes que probablemente como esta señora que vemos acá presenten siempre esa posición levemente inclinada hacia el lado contralateral estos pacientes tienden a tener muy buenas reservas fusionales que quiere decir logran pues junto no solamente con la posición compensadora sino en general con su sistema binocular tienen una muy buena capacidad de fusión y eso lleva a compensar pues el el estrabismo durante toda la vida sin embargo el perder como esa binocularidad por la oclusión de la catarata facilita que pues ese sistema fusional logre no pues ya no logre compensar de manera adecuada entonces genere la descompensación y que se presente después de cirugía de catarata o en general en edades mayores en cuanto a la parálisis del sexto nervio es una endotropia incomitante que empeora hacia el lado del recto comprometido son pacientes que tienen diplopia y una posición compensadora hacia el lado comprometido que tienen una limitación para la abducción de ese ojo es la parálisis más común de los oculomotores la forma de presentación pues depende tanto del grado de parálisis y del lado de contractura también del antagonista que es el recto medio puede ser subclínico preoperatoriamente y volverse evidente después de la cirugía al mejorar la agudeza visual pues igualmente pero es importante tener en cuenta sobre todo en estos pacientes las causas vasculares son pacientes que al igual que las otras puede ser pues de causas inflamatorias de causas traumáticas pero con frecuencia se compromete en pacientes de mayor edad por causas microvasculares entonces el mensaje aquí es pues sospechar que ya la tenían pero no quedarnos sin pensar que tal vez haya una causa subyacente para alguna de estas parálisis en cuanto a la insuficiencia de convergencia entonces es aquella disminución de la capacidad de convergencia y de mantener una fusión binocular en un punto próximo estos pacientes se caracterizan por tener un punto un PPC reducido una disminución de la amplitud de convergencia y unas exodesviaciones que sean mayores iguales a cuatro dioptrías de cerca bueno pasando a otra de las causas de una diplopia binocular post cirugía de catarata tenemos la maladaptación cortical acá entonces se relacionan dos etiologías una diplopia por switch de fijación por cambiar el ojo fijador o el ojo dominante y un compromiso de la fusión sensorial la diplopia entonces por switch de fijación se da cuando hay pacientes que tienen estrabismos de larga data que siempre han tenido un ojo dominante un ojo fijador se ven forzados a fijar con el ojo que nunca ha sido el ojo fijador es decir el ojo que durante toda la vida han suprimido por esas capacidades de adaptación al estrabismo que hablábamos ahorita o por ser un ojo ambliope entonces cuando se quita primero la catarata de ese ojo no dominante y se le da una mejor visión o una mejor agudeza visual que el ojo que originalmente era el dominante esto causa que los mecanismos centrales de fusión no logren identificar o interpretar realmente esa información que está llegando y genera entonces una diplopia que es de origen central y que realmente no se logra tratar a menos que se logre recuperar la agudeza visual de ese ojo dominante y este vuelva a llevar el mando y es por esto que siempre se recomienda operar inicialmente el ojo dominante y tener pues claro cuál es este ojo antes de abordar estos pacientes realmente no se sabe o no es muy claro por qué se da ni cómo se logra dar la supresión para el estrabismo ni por qué puede generar tanto desbalance este tipo de situación pero definitivamente sí está descrito que el cambio de ese ojo fijador en pacientes que durante toda su vida habían tenido un ojo dominante genera esa confusión central que se manifiesta como diplopia en cuanto a las cataratas o a los estrabismos por deprivación sensorial secundarios a cataratas pues cada vez son menos frecuentes porque estos pacientes cada vez se operan de manera más temprana pero el principio es el mismo hay un ojo que está desviado porque nunca ha tenido un buen estímulo sensorial estos digo nunca es porque son generalmente pacientes donde las cataratas son de muy larga data sobre todo se asocia con cataratas traumáticas donde hay entonces una disrupción central de la visión binocular por esa pérdida adquirida de la fusión de larga data que genera desviaciones sobre todo hacia una exotropia hipotropia y ciclo desviación de aquel ojo con menor visión y se pierde entonces esa capacidad de fusión que puede llevar una dipropia constante e incluso que no responde a cirugías de catarata porque no es solamente la desviación del ojo comprometido sino también esa incapacidad central de fusionar las imágenes en cuanto a las aberraciones ópticas entonces tenemos la anisometropía que es aquel error refractivo con una diferencia mayor a una dioptría entre ambos ojos que puede ser congénita o adquirida en cuanto a los casos en la infancia si es mayor a cuatro dioptrías pues logra generar supresión y entre 2.5 y 4 dioptrías realmente depende como de la sensibilidad del paciente si se logra o no se logra una supresión pero en adultos no es posible suprimir y esa disparidad entre las imágenes retinianas por el diferente defecto refractivo puede ser interpretado como una diplopia en los pacientes y acá muy importante pues la selección adecuada y el cálculo adecuado de los lentes para evitar este tipo de complicaciones tenemos también la aniseiconia que puede ser estática o dinámica la estática es una diferencia entre el poder del lente entre ambos ojos o más frecuentemente dada por edema macular el edema macular lo que hace es que genera una separación de los fotorreceptores en la mácula y lo que hace es que los rayos que llegan a los fotorreceptores en ese ojo comprometido digamos que no logran estimular el mismo número de células que en el ojo sano eso genera micropsia del ojo comprometido y puede llevar a una realmente sanice iconia lo que presentan los pacientes o sea que ven una imagen más grande en un ojo y más pequeña en el otro pero pues la interpretación como cortical de esto es dos imágenes una más pequeña que la otra como vemos acá que no están separadas sino como una sobrepuesta a la otra que el paciente manifiesta como visión doble como es un ojo que es un único ojo perdón que tiene el edema macular entonces va a mejorar al ocluir cualquiera de los dos ojos porque pues el otro el que está comprometido queda con la micropsia pero ya no queda con las imágenes superpuestas y tener en cuenta que son pacientes que también pueden presentar metamorfopsias por tener ese líquido y ya en cuanto a la aniseiconia dinámica se relaciona más con el efecto prismático de los lentes sobre todo en pacientes que ya tienen el lente intraocular en un ojo y una corrección con un alto poder entonces generan una discrepancia entre el efecto prismático sobre todo cuando tienen miradas extremas porque sabemos que ese efecto pues esa aberración prismática de los lentes aumenta a medida que nos alejamos del centro óptico entonces en miradas extremas puede ser más perceptible el efecto prismático del ojo que está con el lente pues con el lente tipo gafas con mayor poder bueno y en cuanto a la miotoxicidad asociada a anestésicos vamos a ver que realmente es la causa más importante de diplopia después de cirugía de catarata tenemos el caso clínico de este paciente es un paciente de 85 años a quien se le hizo una extracción de cristalino con implantación de lentes multifocales que ahora ya lo vamos a hablar sin complicaciones que se realizó con anestesia perivolvar y después de haber operado el ojo izquierdo empezó a presentar diplopia o sea el ojo izquierdo fue el segundo ojo que operaron y después de esta empezó a presentar diplopia tenía una agudeza visual con corrección de 20-30 en ambos ojos y el ojo dominante era el ojo derecho y hacía una posición compensadora con el mentón hacia abajo adicionalmente es un paciente que tiene antecedente de hipotiroidismo que como hablábamos pues no podemos dejar de lado este tipo de diagnósticos pero no era un paciente que tuviera pues signos de una orbitopatía distiroidea vemos entonces que tenía una endotropia con una hipertropia de 6 en posición primaria una hipertropia izquierda de 10 abajo pues en infraducción una exotropia de 2 con hipertropia de 3 en su traducción vemos que pues realmente eran muy similares tanto en levo como en dextro y vemos que tenía una hipofunción del recto inferior izquierdo por eso se decide hacer un pregamento de recto inferior izquierdo con el que se logra pues como reforzar este músculo y realmente ha tenido una muy buena evolución y vamos a hablar sobre todo de por qué mencionamos pues este paciente como ejemplo y que nos hace sospechar este compromiso del recto inferior que del ojo izquierdo que también es más característico que haya una miotoxicidad por anestésicos entonces como les decía la incidencia con anestesia tópica es del 0.21% o menos pero aumenta hasta casi el 1% con anestesia regional y representa la toxicidad por anestésicos hasta el 50% de las diplopias después de una extracción de catarata entonces este estudio es viejo es del 2004 pero fue un paciente que se hizo un estudio perdón que se hizo con una muy buena muestra de 3.542 casos de cirugía de catarata donde compararon la incidencia de diplopia después de cirugía con anestesia tópica o regional pues en la cirugía de catarata y fue una serie de casos con intervención retrospectiva y no comparativa vemos entonces que tenían dos grupos el grupo de anestesia regional fueron 2.122 pacientes el de anestesia tópica 1.420 24 casos perdón presentaron diplopia y de estos vemos que la gran mayoría del 85.7% era el grupo de anestesia regional y solo 3 pacientes el 12.5% era el grupo de anestesia tópica en cuanto a cuáles fueron las causas que se le atribuyeron a esa diplopia vemos que los pacientes que tuvieron anestesia regional la mayoría que presentaron diplopia tenían problemas de motilidad o sea cambios en la motilidad de los músculos y en el funcionamiento de los músculos mientras que con anestesia tópica esta complicación no se vio causas refractivas hubo 5 pacientes en anestesia regional y 3 pacientes con anestesia tópica y pérdida de fusión también solamente se reportó en pacientes con anestesia regional y vemos que la P fue estadísticamente significativa hablándonos pues que realmente si hay más incidencia sobre todo estos problemas de motilidad en pacientes en los que se usa anestesia regional versus en los que se usa anestesia tópica entonces concluyen que la anestesia tópica se relacionó con una menor incidencia de diplopia sin presentar una diplopia secundaria a pérdida de fusión ni de daño muscular este segundo estudio es un poquito más reciente del 2021 incluyeron 40 casos consecutivos de pacientes que tenían diplopia binocular de novo y vemos entonces que son 40 pacientes con diplopia después de cirugía de catarata donde 28 de 40 pacientes la presentaron después de la cirugía del ojo izquierdo 37 de 40 pacientes tuvieron un estrabismo vertical vamos a ver por qué son importantes estos puntos 37 de 40 pacientes tuvieron anestesia regional y de estos 36 de 37 presentaron estrabismo vertical entonces vemos que definitivamente pues si una mayoría de pacientes que presentan diplopia tienen el antecedente de haber tenido anestesia regional dentro de su procedimiento quirúrgico las técnicas que tenemos para anestesia perivulvar pues o regional perdón realmente son pues en Colombia lo común es que las hagan los anestesiólogos y muchas veces no estamos muy familiarizados con cómo se hacen tenemos anestesia retrovulvar lo que se hace es el paciente está acostado en posición primaria son intervenciones que normalmente se hacen con agujas de 23G de 1.5 pulgadas pero cada vez se va recomendando más el uso de agujas más pequeñas pues más cortas de 1.25 pulgadas y la la inyección se hace entre la unión del tercio lateral con los dos tercios mediales por encima del reborde orbitario acá pues infraorbitario acá vemos la foto y primero se va avanzando la aguja de manera paralela al piso de la órbita y una vez pasan el ecuador direccionan la aguja hacia arriba y hacia adentro penetrando pues como el cono muscular y realmente es una anestesia intraconal inyectan aproximadamente 3 a 4 mililitros de anestésico posteriormente ponen un dispositivo para hacer presión durante 5 minutos y pues como complicaciones tienen la hemorragia retrobulbar tienen riesgo de perforación lesiones del nervio óptico pues y hacer anestesias más profundas anestesias perdón más profundas de lo deseado por eso es que cada vez se desaconseja más pues el uso de la anestesia retrobulbar la anestesia perivulbar entonces surge con el objetivo de disminuir un poco esos riesgos de la anestesia retrobulbar y consiste en aplicar anestésicos en la grasa peri pues sí en la grasa orbitaria o sea de manera extraconal se hace también por función tanto transcutánea como transconjuntival y es lo que más se usa pues en la actualidad para hacer anestesias regionales en oftalmología hay dos sitios de referencia uno es acá también en la unión del tercio externo con los dos tercios centrales de manera inferior o se puede poner también superior como vemos acá sobre el borde interno de la carúncula las funciones se hacen con agujas un poquito más delgadas con agujas de 25G de 16 milímetros y también se empieza a inyectar de manera paralela a las inyecciones y después ya después de que pasa la mitad de la aguja se genera un cambio de dirección inyectándolo completamente y en este tipo de bloqueos se ponen más volumen entre 5 a 6.5 mililitros lo ponen lentamente posteriormente hacen masaje por 3 a 5 minutos y no requiere aplicar el balón para presión pero lo importante es que veamos cómo realmente están muy relacionados la aguja siempre va a estar muy relacionada y el sitio donde se aplica el medicamento muy relacionado con los músculos extraoculares y sobre todo como les decía el abordaje más común es inferior y por eso es que este recto inferior va a ser nuestro principal comprometido y acá les quería mostrar cómo es como ese trayecto de las agujas porque como les decía siempre inician en una en una posición pero deben cambiar la dirección para poder llegar al espacio pues donde se debe poner el anestésico y es este cambio de posición que también genera pues mayor riesgo de lesionar los músculos y las estructuras orbitarias lo que usan normalmente es bupivacaína al 0.75% lidocaina al 2% y hialuronidaz se tratan de asociar estos dos anestésicos locales porque logran acortar el inicio de acción de la anestesia y además logran que la analgesia dure hasta por 4 horas y tienen un bloqueo muscular más efectivo entonces casi siempre se usa esta mezcla y añaden la hialuronidaza porque logra hidrolizarle unos puentes de glucosaminas y ácido glucurónico en el tejido conectivo y eso permite que haya mayor penetrancia de los anestésicos pero que se logren pues como de una manera más homogénea que se logre difundir más esta anestesia y que no se concentre en el sitio de inyección únicamente y eso con el objetivo de disminuir la minotoxicidad de los anestésicos el compromiso que vemos entonces pues si bien puede comprometer cualquier músculo el que más frecuentemente se compromete es el recto inferior y el ojo que más frecuentemente se compromete es el ojo izquierdo y esto sobre todo relacionado como a la destreza del anestesiólogo porque es más difícil la aplicación pues con la mano no dominante o en el lado pues no dominante de la persona que hace el procedimiento y por eso se ha visto más en el ojo izquierdo con más compromiso del recto inferior por la frecuencia con la que entramos en un abordaje que es más cercano a este músculo los pacientes entonces lo más común son las desviaciones verticales que se han descrito hasta en el 98% de los pacientes y se pueden encontrar los pacientes tanto en hipo como en hipertropia dependiendo del punto o el momento de la evolución en el que veamos la toxicidad por anestésicos y ya vamos a ver por qué porque los anestésicos pueden generar un daño que sea pues muscular o nervioso directo que genera una parecia del músculo implicado o la miotoxicidad por anestesia que es una variación pues que genera una variación en los movimientos en el tiempo porque su comportamiento es se podría decir que tiene dos fases relacionados a los cambios que generan la fibra muscular entonces la inyección de anestésicos locales que son bloqueadores de los canales de calcio se asocia sobre todo con disfunción mitocondrial y disregulación del calcio intracelular esto lleva a un aumento del calcio intracelular por liberación de calcio pues a nivel del retículo endoplásmico y de la mitocondria que genera pues presencia de especies reactivas de oxígeno y que todo esto genera una cascada de apoptosis y también el daño mitocondrial directo que causa liberación del citocromo C llevando pues por último a una apoptosis o necrosis por disminución de la producción de ATP intracelular entonces vemos que el estímulo inicial es muerte de esas fibras musculares que genera pues una parecia ¿cierto? una debilidad de ese músculo sin embargo se ha visto que a largo plazo los efectos realmente de los anestésicos locales pueden ser pueden generar hipertrofia de ese músculo e hiperfunción muchas veces relacionado también a que hay esclerosis y proliferación de fibroblastos cicatrización de esas fibras entonces es un músculo que más que hacerse más fuerte se hace más rígido pero eso genera una hiperfunción del músculo llevándonos entonces a la desviación contraria y es por esto que hablando del recto inferior vemos que son pacientes que tempranamente se presentan con hipertropia pero que a medida que pasa el tiempo y que se van generando estos cambios en el músculo empiezan a presentar una hipotropia y realmente la mayoría nos llegan así con la desviación pues como contraria por así decirlo porque este periodo de debilidad realmente es corto en cuanto al abordaje entonces ya habiendo revisado estas cuatro causas principales es muy importante tener como un abordaje organizado en estos pacientes y de verdad tratar de ir hasta el inicio ir más allá de la cirugía para tratar de ver si el problema realmente se desarrolló o estaba antes de lo que pensábamos entonces la historia clínica va a ser nuestra mejor aliada lo primero es realmente tratar de diferenciar ese síntoma son metamorfopsias de pronto causadas por una patología retiniana o realmente es diplopia eso no binocular pidiéndole al paciente que si mejora al taparse un ojo pues indagar muy bien sobre los antecedentes si había estrabismo en la infancia si tenían ambriopía si había alguna enfermedad que pudiera cursar con estrabismo sobre todo la orbitopatía distiroidea miastenia gravis cuál fue el tipo de cirugía que se usó en la cirugía y ya pasará un examen oftalmológico que sea también muy completo pues la agudeza visual cuál es la refracción y considerar la posibilidad de tener una anisometropía que acabemos muy claramente cómo es ese efecto que puede causar en los pacientes esos defectos refractivos diferentes hacer una biomicroscopía tratando de buscar de pronto si hay algún problema con el lente si no está bien posicionado o si de pronto hay un problema en el epitelio corneal que genere pues astigmatismos que puedan hacer al paciente percibir diplopia y un fondo de ojo muy importante siempre siempre dilatar a los pacientes evaluar realmente cómo está esa mácula si hay algo en la retina que nos pueda indicar por qué el paciente está teniendo esos fenómenos visuales o esa distorsión de sus imágenes que puede referir como visión doble hay que hacer entonces también una evaluación muy completa de la visión binocular para esto pues nos sirven las luces de Wors que nos van a ayudar a ver si el paciente realmente tiene diplopia si está suprimiendo un ojo o si fusiona y realmente no es diplopia lo que está presentando evaluar cómo es la estereopsis de estos pacientes porque realmente tiene esto un impacto importante en su funcionalidad visual y evaluar el ojo dominante que pues si bien pudo haber sido más oportuno hacerlo antes de la cirugía es una información importante al momento de evaluar pacientes que tienen algún tipo de desviación esencial evaluar cómo están los movimientos oculares y cuantificar esa desviación saber cómo está y realmente si hay algún si hay un problema en la motilidad si hay alguna desviación que podamos medir o si definitivamente es un paciente que no tiene desviación pero igual se está presentando con este síntoma en cuanto a los estudios adicionales realmente se harán siempre bajo la sospecha clínica sobre todo cuando creemos que hay otras enfermedades asociadas y de todas maneras es muy importante tener en cuenta la población con la que estamos tratando los pacientes que se llevan a cirugía de catarata pues digamos que la mayoría están en una edad mayores de 65 años mayores de 70 años son pacientes que muchas veces pueden tener otros riesgos cardiovasculares asociados esto ya es individualizar pero pues siempre tratar de descartar por ejemplo las etiologías microvasculares o que haya pues algún otro compromiso entonces en esos pacientes donde no se logra identificar la causa con estudios previos donde hay todavía pues no hay todavía claridad de los diagnósticos puede ser útil de una hacer una resonancia por ejemplo este paciente era un paciente que se le hizo cirugía de catarata se presentó con diplopia tenía pues como hallazgos muy sugestivos de una parálisis pues una parecia de oblicuo superior bilateral se le realizó la resonancia y vemos que el oblicuo superior derecho pues prácticamente estaba ausente y el derecho el izquierdo perdón era muy displásico cierto muy hipoplásico más bien y vemos que también había relación con con el nervio en sí entonces esto puede llevarnos a tener respuestas en aquellos pacientes donde digamos que no hay tanta claridad del diagnóstico en cuanto al tratamiento pues dependerá siempre en gran medida de la etiología pero hay tres líneas que podemos seguir uno es la observación porque como hablábamos hay un grupo de pacientes que pueden recuperar la fusión de manera incluso rápida después de la cirugía por haber presentado una diplopia transitoria el manejo conservador que siempre será realmente la primera línea ver si los pacientes mejoran con prismas logrando fusionar y logrando pues un control de esa diplopia y no solamente por eso sino porque también son pacientes en los que no debemos intervenir quirúrgicamente antes de los seis meses se debe esperar a ver realmente cómo se va a comportar esa desviación también cómo se van a adaptar pues como los mecanismos corticales a esa nueva visión o esa nueva como sistema óptico que representa el lente intraocular y si definitivamente ah bueno nos podemos apoyar de la toxina botulínica sobre todo en desviaciones pequeñas y ya si definitivamente vemos que es una desviación que persiste que encontramos como causa una etiología muscular pues podemos irnos al tratamiento quirúrgico acá entonces muy importante tener la certeza de que hay una estabilidad de la desviación o sea que el ángulo se mantiene constante y que ya no está presentando variaciones confirmar que se logra recuperar la fusión porque como decíamos varias de las causas pueden tener un mecanismo cortical subyacente donde realmente el centro de fusión no tiene un buen funcionamiento son pacientes que si no responden a los prismas pues probablemente tampoco vayan a responder a la cirugía y por eso es que si se sospecha una disrupción central de la visión binocular realmente pues la cirugía puede que aporte en la parte estética si hay una desviación importante pero en la parte funcional y sintomática pues realmente no va a tener un papel importante y cuando hay miotoxicidad por el mecanismo que hablábamos lo que se recomienda normalmente es debilitar el músculo afectado bueno y ya para ir concluyendo pues quería hacer como este aparte de los lentes multifocales no hay mucha información pero digamos si hay un consenso en que no son los lentes pues ideal es un paciente con antecedente de estrabismo porque tienen varios efectos ópticos adversos entre ellos la disminución a la sensibilidad del contraste a los síntomas que en general afectan el desempeño visual lo que en un sistema que ya está comprometido tienen pues el potencial de exacerbar esos síntomas visuales y adicionalmente sus efectos ópticos también pueden hacer una disrupción de la visión binocular en pacientes sobre todo que tienen estrabismos latentes ¿por qué? porque dentro de su mecanismo de acción lo que hacen es dividir los rayos de luz que entran a través de múltiples puntos focales generando entonces o teniendo la posibilidad de generar múltiples imágenes que para un sistema que digamos es entre comillas débil puede no ser fácil hacer como esa interpretación de las imágenes que llegan a diferentes puntos y también la reducción de la sensibilidad al contraste puede afectar a aquellos pacientes que para lograr mantener la fusión necesitan unas agudezas visuales muy buenas y una muy buena calidad visual para que realmente se mantenga ese sistema con un buen funcionamiento entonces aunque no hay como estudios que concretamente digan pues se hizo este estudio con esta cantidad de pacientes evaluamos como les fue pues el consenso es lentes multifocales no son una opción buena en pacientes que tengan antecedentes de estravismo y por eso también siempre que vayamos a ofrecerle un lente multifocal a un paciente pues no sobra nunca hacer una muy buena evaluación de cómo está esa alineación ocular y si son pacientes que tienen riesgo de este tipo de complicaciones entonces como conclusiones y hablando de esto mi conclusión es que es mejor prevenir que lamentar y que implica eso un interrogatorio completo eso todo en la parte prequirúrgica evaluar si había estravismo en la infancia si tiene antecedente o riesgo de ambliopía si tiene alguna otra enfermedad que predisponga a estravismo o a desviaciones oculares tiempo de evolución de la catarata por lo que hablábamos que cataratas de mucho tiempo de evolución sobre todo las cataratas traumáticas tienen ese riesgo de generar la deprivación sensorial y su estravismo asociado que muchas veces no presenta mejoría con la recuperación de la agudeza visual de ese ojo evaluar siempre los movimientos oculares y hacer un cobertest prequirúrgico que no nos toma más de cinco minutos pero que nos puede dar mucha información evaluar también si hay una presencia de una posición compensadora hacer un cálculo sobre todo por el tema de las anisometropías tener un buen cálculo de los lentes y también una selección adecuada de los lentes no es decir no a todos los lentes premium porque digamos un lente tórico puede ser útil y no tener tantos riesgos pero digamos que un lente multifocal sobre todo por sus efectos ópticos puede predisponer a la descompensación de estos pacientes y pues la selección de la anestesia y un trabajo como conjunto con los anestesiólogos para que realmente se haga de la manera más segura y adecuada posible y en las manos más expertas que se tengan muchas gracias ¿tienen alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer por medio del chat también para que vayan llenando el formulario de calificación de la charla para que reciban su certificado de asistencia y también para que sepan que la charla va a quedar grabada y va a quedar subida en nuestro canal de YouTube de la clínica Bueno, por acá dicen doctora felicitaciones a María Antonia muy completa y muy clara la presentación Bueno, muchas gracias Fue todo muy claro gracias todo está súper bien doctora doctora le agradecemos muchísimas gracias muchas gracias por este espacio por esta información tan valiosa Muchas gracias Isabela ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video.